Assange, de 47 años y nacionalidad australiana, fue detenido este jueves por Scotland Yard en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo refugiado por siete años. La policía londinese había confirmado que, además de por no comparecer ante un tribunal en 2012, Assange también había sido arrestado a nombre de las autoridades de Estados Unidos en virtud de una petición de extradición. Y la existencia de esa solicitud de extradición por parte de por delitos informáticos fue confirmada luego por un vocero del Ministerio del Interior Británico, Home Office, y por el propio Departamento de Justicia de Julian P. Assange, de 47 años, el fundador de Wikileaks, fue arrestado hoy en Reino Unido, en relación con un cargo federal de conspiración para cometer una intrusión informática por haber aceptado robar una contraseña para entrar en una computadora clasificada del gobierno de China, detalló la agencia estadounidense en un comunicado. Según el Departamento de Justicia, Assange, quien se ha declarado inocente de todos los cargos, conspiró en 2010 con la ex-analista de inteligencia Chelsea Amanning, que utilizó a Wikileaks para publicar más de documentos secretos. Se trató, según palabras del propio Departamento de Justicia, de una de los mayores filtraciones de información clasificada en la historia de los Estados Unidos. Si Reino Unido no impone condiciones para su eventual extradición, el fundador de Wikileaks podría ser sin embargo objeto de nuevas acusaciones una vez en poder de las autoridades estadounidenses.